Muy buenos días a todos, un placer estar en esta mañana en este en este devocional. Bendiciones para todos, damos gracias a Dios por estar compartiendo con ustedes un día más, disfrutando de este tiempo poderoso en el Señor. Y allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es hermosa esta palabra, es hermosa esta impartición de poder experimentar este amor. Yo creo que en estos tiempos nosotros hemos tenido, hemos sido realmente encontrados con este amor, esta palabra amor que es muy fuerte, es conocer el mismo corazón de Dios, es conocer la vida y es conocer su esencia. Esa esencia que va más allá de la vida humana, es algo que es algo interior en nuestra vida, que podemos expresarlo y podamos hacerlo por su propia voluntad. Dios nos amó tanto que él mismo se condicionó a sí mismo, obedeciendo hasta la cruz, para cubrirnos o para cubrir la denudez de este mundo. Qué amor tan poderoso que el Padre no escatimó a su Hijo en amarnos, en sacrificarlo por nuestras vidas. Su acto de amor nos hizo partícipe de sus riquezas. Amén. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, de los versículos 2 al 4, hay una palabra para la iglesia y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Has sufrido y has tenido paciencia, pero finaliza, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor, justamente para no deslizarse y volvernos fríos y calculadores, es que tenemos este llamado de atención en la palabra. El primer amor es la esencia misma de Dios, como decía el pastor. Es la misma esencia de Dios que está en nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Que nos va perfeccionando en el crecimiento como iglesia, en un crecimiento coordinado y perfecto. Para que se pueda, por ese crecimiento coordinado y perfecto, hacer callar las voces extrañas que en estos días se están levantando. Por eso que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, en estos tiempos hemos aprendido muchas cosas del amor. Y hay un consejo apostólico para los servidores, para los ministros de la palabra, que hemos entendido que el hacer no puede suplantar ser lleno por el amor de Dios. No podemos suplantar nuestro querer hacer cosas por el amor, porque el amor es lo que sobrepasa todas las cosas, sobre todo entendimiento, dice la palabra. Quien manifiesta su amor no lo debe hacer por sentimiento, sino por una causa que ya fue hecha en la cruz. Por eso podemos en estos tiempos ver el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, por el amor, por lo que nos amó. Por eso dice la palabra, Dios amó tanto al mundo, por amor nos ha abrazado, por amor hoy estamos, por ese amor estamos sustentados. El peligro para el amor es el conocimiento muchas veces de la letra, es estar embotado del profesionalismo que muchas veces nos aleja de su realidad. Solo el que experimenta el amor, la fe, la esperanza, nunca, pero nunca se podrá volver para atrás. Por eso que en esta mañana podamos, o en este tiempo, podamos experimentar cada día más ese mayor amor entre nosotros, como recién decía la pastora, entre nosotros, experimentemos este amor que es tan hermoso y que podamos expresarlo. Que el Señor les bendiga y que tengan buen día. Muy buenos días. Gracias. Gracias.